¡Toma esto! Esta es la historia de Oliver, un niño como vosotros que tenía una enorme afición al fútbol y soñaba con ser el número uno del mundo. ¡Oliver, baja! ¡Nos vamos! ¡Italia ha ganado esta edición de la Copa del Mundo de Fútbol! ¡Esperamos tener pronto el placer de recibir a este gran equipo en nuestro país! ¡Algún día seré campeón del mundo! ¡Oliver, el camión ya está en marcha! ¡Vamos, amigo! ¡Adelante! ¡Otra vez! ¡Avataque! ¡Siempre igual, Oliver! ¡Andando! ¡Demasiado tarde! ¡Oliver! ¡Oliver, espera! ¡Adiós, Tipi! ¡Saludos a todos! ¡Oliver, no te olvides de tu amiga Tipi! ¡Escríbeme, ¿vale? Ya nunca me olvidaré de ti y estoy segura de que cualquier día nos volveremos a encontrar. ¡Mira, Oliver, el Monte Fuji! ¡Uh, qué bonito! Ya estamos en Shizuoka y enseguida llegaremos a Fujisawa. ¡Fujisawa! ¿Otra vez lo estás leyendo? Es más fuerte que yo. El Colegio San Francisco es famoso por su buena preparación futbolística. ¿Su equipo encabeza el campeonato? Dentro de poco yo también formaré parte de él. Sus jugadores son muy buenos, pero el mejor es el portero. Ya estoy deseando ir a conocerles. Espero que mi campeón no se olvidará de estudiar. ¡No me apretes tanto, mamá! ¡Quieres estrangularme! La ciudad de Fujisawa, además de ser famosa por sus bellezas naturales y sobre todo por el Monte Fuji, es muy conocida por sus colegios, que son una cantera de futuros campeones de fútbol. El San Francisco es uno de estos colegios. Bueno, por fin llegamos, mamá. Voy para allá, luego nos vemos. ¡Eh, Oliver, ¿a dónde crees que vas? Vamos, ven aquí a ayudarnos. He levantado demasiado la voz. Por suerte estáis aquí para ayudarnos, buenos mozos. ¡Qué feliz está mi joven campeón! Ha sido una buena idea venir aquí. Así Oliver podrá realizar su sueño. Me gustaría tanto que tú también estuvieras aquí con nosotros, pero quién sabe cuándo volverás. Dentro de unos días haremos la última escala para desembarcar la mercancía, capitán, y luego a casa. No veo el momento. Hace más de cuatro meses que viajamos. Sí. ¿Quién sabe lo que habrá crecido mi hijo? Él y mi mujer se habrán trasladado ya a la nueva casa. ¡Espera! ¿A dónde vas con ese balón? Antes tienes que terminar de fregar el suelo. Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¿Qué haces? ¡Ten cuidado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡No sé nadar! ¡Resiste! ¡Ya voy! Es imposible ahogarse aquí. Se hace pie. ¿Eh? Tienes razón. No me había dado cuenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pinta tienes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡No tiene gracia! ¡Vale ya! ¡Eh, Arthur! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Ese tipo me ha tirado el balón y me ha hecho caer al agua con la bicicleta. ¿Has dicho balón? No se juega el balón en medio de la calle. Es peligroso. Tienes razón. Perdona. ¡Para, Pati! ¡No se lo devuelvas! Por culpa de ese maldito balón me he caído al agua de cabeza. Con que sí, ¿eh? No está nada mal, la verdad. Ahora me tengo que marchar. ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Espera un momento! ¿No te había visto antes por aquí? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Me llamo Oliver Atom. ¿No me conocéis porque acabo de llegar? Oliver Atom. ¿Vas a venir a nuestro colegio? ¿En qué clase estás? Estoy en quinto. Apuesto a que te gusta jugar al fútbol. Me he trasladado aquí para convertirme en un buen futbolista. ¡Magnífico! ¡Viva! Contigo el equipo de nuestro colegio será perfecto. ¡Tendremos un equipo colosal! ¡Tendremos un equipo colosal! ¡Estupendo! Vosotros también vais al colegio San Francis. ¡Has dicho! ¡Sono, Francis! ¿He dicho algo raro? Nosotros somos del colegio de Newpey. El San Francis es nuestro rival. Lo siento mucho, pero no podremos ser amigos nunca. ¡Vamos, chicos! ¡Sí, vamos a entrenarnos! ¡Vamos! Ese chico es algo formidable. ¿Qué os pasa, chicos? ¿Eh? Nada, nada. Ese tipo sabe manejar el balón, ¿verdad? ¿Eh? Sí, está en forma. Será mejor que no volvamos a pensar en él, chicos. Al fin y al cabo irá al San Francis. Campo de deportes de la ciudad de Fujisawa. No podía faltar en una ciudad donde este deporte es tan popular. ¿Qué pasa? El equipo de Newpey y el de San Francis se están peleando como de costumbre. ¿El equipo de San Francis? Bueno, ¿queréis parar de una vez? Vosotros tenéis vuestro campo para entrenaros. ¿Por qué usáis este? ¡Claro, tienes razón! Ser razonable, Benji. El campo de su colegio es demasiado pequeño para jugar al fútbol. Venga, vamos, marchaos. No tenemos la culpa de que su colegio esté mal organizado. ¿Qué has dicho? ¿Te has olvidado de nuestro acuerdo sobre el uso de este campo? El equipo vencedor en el último partido es el que tiene derecho a usarlo. Os hemos ganado por 10 a 0. ¿Qué queréis ahora? ¿Sabéis dónde podéis jugar? ¡Qué egoísta eres! No hay derecho. Eres un egoísta. No tiene derecho. No hay nada que hacer. Lo pactado es lo pactado y hay que respetarlo. Me parece que he hablado claro, ¿no? Así que venga, despejad el campo. Vamos, menos humos. Porque si es un buen jugador no tienes que ser tan presumido, Benji. Ahí va. Aquel es Benji Price, el portero imbatible. Apuesto a que has llamado a los chicos de la escuela superior porque tenías miedo, ¿eh, Bruce? Eh, no tengo miedo. Bueno, se me ocurre una idea. Ya que estáis aquí, ¿qué os parece si jugamos un partido? Solo para pasarlo bien un rato. ¿Quieres jugar un partido con nosotros? ¿Un partido? ¿Qué clase de partido piensas jugar? Desafío a cada capitán de equipo a que me meta un gol. Está bien, por mí de acuerdo. Veremos lo que sabes hacer. Vale. Bien. Yo puedo parar cualquier balón disparado desde el punto de fuera del área que elijáis. Estoy seguro. Pero, recordad que si queréis el campo, primero me tenéis que meter un gol. Vaya globo hinchado, estás exagerando. Vamos, chicos, dadme el balón. Ahí va. Tengo curiosidad por ver hasta dónde llega tu presunción. Todavía estás a tiempo de echarte atrás. Ni por asomo, ¿qué te has creído? Me parece que esta vez te voy a dar una buena lección. Ya se te quitarán las ganas de reír. Los balones de rugby no son como los de fútbol. Pueden ir en cualquier dirección. Venga, enséñale lo que es bueno. ¿Estás preparado? ¡Allá va! Lo ha parado. ¡Oh, es increíble! ¡Venga, el siguiente! Ahora me toca a mí. Será un juego de niños meter un gol. La portería de fútbol es el doble de grande que la de balonmano. Es casi imposible no marcar. ¡Para este cañonazo! ¡Vamos! ¡Imposible! ¡No cabe duda de que es un gran portero. Ahora probaré yo. Ya he visto que eres muy bueno, pero esta no la vas a parar. Ya veremos. No podrá detener esa pelota tan pequeña. De acuerdo. Yo estoy listo. Muy bien. ¡Ahí va! ¿Será posible? Ha parado. Es que no me lo puedo creer. Bueno, el juego ha terminado. ¿Al trabajo, chicos? Sí. ¿A dónde vais? ¡Esperad! ¡Oh! No esperaba que les ganara a todos. ¿Por qué te sorprendes? Evidentemente no eran lo bastante buenos. ¿Y ahora qué, capitán? ¿Cómo nos entrenamos? Hoy no hay entrenamiento. Eso es todo. ¡Oh! No sé cómo no las arreglaremos para el próximo partido. Madre mía. ¡Qué portero! Nunca he visto nada parecido. A mí también me gustaría desafiarle. ¡Se ha ido! ¡Eh! ¡Eh, oye! ¿A dónde ha ido el portero ese llamado Benji? No sé. Probablemente se habría ido a su casa. ¿Puedes decirme dónde vive? ¿Por qué te interesa saberlo, Comino? Porque pienso que le puedo ganar. ¿Qué? ¿Es que no has visto las paradas que hace? Ni siquiera los mayores le han ganado. Yo le ganaré. Está bien. Te llevaré a su casa. Acabas de trasladarte y no sabes cómo están las cosas por aquí. Enseguida aprenderás a conocer a Benji Price. Fíjate, ¿ves esa preciosa villa de tejado azul al fondo del parque? Allí vive Benji. Su familia es una de las más importantes de la ciudad. Mira, si te soy sincero, te diré que no creo que consigas ganarle. En todo el campeonato ni siquiera los que son más altos y fuertes que tú han conseguido meterle un gol. Veremos. ¿Se puede saber qué demonios haces? ¿Qué pone aquí? Oh, pero esto es... Pequeñajo, no me dirás que... ¿Qué piensas hacerla llegar hasta su casa de una patada? Exacto. ¡Madre mía! ¡Ay, diabo! ¡Arrea! ¡Qué cañonazo! ¿Qué hay, Benji? ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde ha entrado ese balón? Ha llegado por ahí arriba. Deben haber tirado desde el mirador. No, no, ¿qué dices? El mirador está muy lejos de aquí. Hay algo escrito. Mira. ¡Lo has logrado! ¡Has llegado! Ha llegado hasta el jardín de su casa y él lo ha cogido. Es... es increíble. Tan pequeño y vaya chupinazo. No, no es posible. Tiene que haber llegado de algún otro sitio. Alguien se ha servido de este balón para desafiarme, Freddy. Por la letra me da la impresión de que lo ha escrito un niño. Déjalo, Benji. Alguien habrá querido gastarte una broma. No creo que sea una broma. Se trata de un desafío. No hay duda. ¡Acepto medirme contigo, chaval! ¡Enhorabuena! Eres un fenómeno, pequeñajo. Menudo disparo tienes. Eres un tío grande. ¿Tienes algún secreto para tirar así? Venga, déjame ver. ¿Tienes botas especiales? Con esa potencia podría ser capaz de derrotar a Benji. Quiero brindar por el futuro campeón de fútbol. Por Oliver. ¿Eh? Vamos al campo de deportes. Se ha hecho muy tarde. ¿Por qué no vuelve Oliver? Esperemos que no se haya perdido por la calle. ¿Te has trasladado aquí con toda tu familia? Sí. Yo voy a clase al New P. ¿Tú también vas a ir allí? No. En esta ciudad solo hay dos colegios para nuestra edad. El New P, que es público, y el San Francis, que en cambio es privado. Es mejor que sepas que estos dos colegios son rivales, sobre todo a la hora de jugar al fútbol. Pero no solo por eso. En realidad cualquier excusa es buena para pelearnos y enfrentarnos los unos a los otros. La pelea que hemos tenido hoy por el camino solo es una de tantas. Ellos tienen un campo de fútbol privado muy bueno. En cambio nosotros tenemos que compartirlo todo con los demás chicos del colegio, aunque se dediquen a otros deportes. Tienes que jugar con nosotros y ganar a Benji. No puedo, lo siento, ya es tarde. Antes de venir a esta ciudad ya me había matriculado en el colegio San Francis. Es posible que no te des cuenta. Si ganas a Benji podremos tener el campo de deportes para entrenarnos. Bruce, déjalo, es inútil, no gastes saliva por eso. ¿De modo que no cambias de idea? Entonces, ¿por qué has desafiado a Benji, si será tu compañero de equipo? ¿Pero de verdad has desafiado a Benji? Sí. Tengo que encontrar al dueño de este balón. El que me ha desafiado tiene que pertenecer al equipo de Newpy. Pero no, ese equipo de pacotilla no puede tener un jugador tan formidable en sus filas. Escucha, aunque la letra sea insegura, no quiere decir que sea de un niño. También podría ser un chico de los cursos superiores. Un niño no puede haber disparado desde esa distancia. Mira, ahí está Benji Price. ¿Quién es? No le conozco. Benji Price, ha sido él quien te ha mandado el mensaje. Se llama Oliver Atom. ¿Aceptas su desafío? ¿Ese niño? No puede haber disparado él la pelota. Es demasiado pequeño. ¿Me tomas el pelo? ¿Quieres hacerme creer que ha sido esa pulga quien me ha tirado el balón? Ajá. Le he visto con mis propios ojos. Ha sido él quien ha dado la patada. Basta de charlas. No quiero perder el tiempo. Enseguida veremos si es verdad lo que has dicho. ¡Atención, Oliver! Pero si lo ha cogido. ¿Cómo se las habrá arreglado? Así que es verdad. Ha escrito él el mensaje. Oliver Atom. Pues sí que es fuerte. Eres bueno, Oliver. Estaba buscando a alguien como tú. Eres bueno. Yres bueno. Muy bueno, liberal. Yres bueno, Jordi.